La recomendación es que no dejen objetos que llamen la atención, porque si dejan bolsas, maletines, laptops, computadoras, lentes, celulares, cualquier objeto que dejen ahí es motivo para que una persona que se dedique a la delincuencia, pues cristalíe el vehículo. Entonces si no ven objetos ahí que les llame la atención, el vehículo no se cristalea, no tienen ningún objeto cristalear, un vehículo donde no hay nada que se puedan robar. Es donde hay más vehículos estacionados, que es donde más se da ese delito. El centro histórico es donde tenemos el mayor número de cristalazos. Pues en las zonas aledañas, donde están los comercios sobre todo, donde la gente deja sus vehículos para bajar a comprar, hacer compras o acudir a algún negocio. Tenemos a la policía haciendo rondines, en patrullas, en motocicletas, a pie.